Oh, siempre busco mil razones para pelearte contigo Soy un defecto perfecto, pero es muy cierto lo que te digo Sigue tu nuevo viejo, que te sepa comprender Yo te hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo, y hasta una guita de ritmos Pero por lo que me ha dado, tú ya me quitas, así te mantengo Y te puedo así feliz, y tú me haces feliz Me pides lo que en su rumbo, y haga su vida como le plazas Por el tiempo tú sabrás, que es conmigo lo mejor De pronto hay tu nuevo viejo, y en el regreso sí mucho Síguete el nuevo viejo, y en el regreso sí mucho De veras que estoy cansado, de ver tu mujer es con mi cariño Siempre busco mil razones para pelearte contigo Soy un defecto perfecto, pero es muy cierto lo que te digo Síguete el nuevo viejo, que te sepa comprender Yo te hice hasta lo imposible, pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo, y hasta una guita de ritmos Síguete el nuevo viejo, que es conmigo lo que en su rumbo, y haga su vida como le plazas Por el tiempo tú sabrás, que es conmigo lo mejor De pronto hay tu nuevo viejo, y en el regreso sí mucho Y te puedo así feliz, y tú me haces feliz Me pides lo que en su rumbo, y haga su vida como le plazas Por el tiempo tú sabrás, que es conmigo lo mejor De pronto hay tu nuevo viejo, y en el regreso sí mucho De pronto hay tu nuevo viejo, y en el regreso sí mucho ¡Adiós! ¡Gracias!